El Papa Francisco calificó de repugnante que los terroristas suicidas puedan ser llamados mártires, porque para los cristianos el mártir es quien se entrega por los demás. Durante su reflexión, pública semanal ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro del Vaticano, pronunció una meditación sobre el martirio y su relación con la esperanza. Sostuvo que desde el principio los seguidores de Jesús tuvieron en claro que en una medida más o menos fuerte, la confesión de su fe tendría lugar en un clima de hostilidad y por eso ellos se deben comportar como hombres y mujeres que van a contracorriente. Calificó esta situación como normal, porque el mundo está marcado por el pecado, que se manifiesta en varias formas de egoísmo e injusticia, mientras el cristianismo debe caminar en dirección contraria, no por espíritu polémico sino por la fidelidad a la lógica del reino de Dios, que es una lógica de esperanza. Precisó que esa lógica al estilo de Jesús hasta la muerte fue llamada por los primeros cristianos con un nombre específico, martirio, que significa testimonio. Notimex.